Dice la carta, cada gobierno es responsable del bienestar y seguridad de sus ciudadanos, lo cual en materia de derecho internacional se conoce como responsabilidad de proteger. Pero si como ha sido el caso, persigue, amedrenta y reprime a su propio pueblo, no espere ni que nosotros lo consentamos, ni que pase desapercibido por la comunidad internacional, de la cual para bien o para mal, Estados Unidos forma parte. Eso es una amenaza, eso es una amenaza, eso es una amenaza ahí a la cara, ahí, ahí, no es velada, es de cara. Pero la amenaza continúa, espérate, aquí sigue. Es su administración la que mendiga por la venia de los Estados Unidos, aboga por la normalización de relaciones comerciales y por el fin del embargo económico. En su búsqueda de reconocimiento, los funcionarios y voceros del gobierno están más que preocupados por los derechos de los ciudadanos norteamericanos que por los nuestros. Siempre se habla de las afectaciones del embargo norteamericano a Cuba, pero no está dispuesto a admitir las violaciones que se cometen bajo su mandato. Le llama a enfrentarse a los Estados Unidos, buscar resolver el diferendo, el encontrar la forma de convivir en paz, el mendigar a los Estados Unidos. Primero que decir que en Cuba no se habla de los, pero si yo, yo nunca he visto a un político de ninguna parte del mundo hacer autocrítica en público con la frecuencia que lo hacen los políticos cubanos. Y el cambio del precio del helado, el cambio del precio del helado que pide el pueblo. No, pero además es común, es común ver a los políticos cubanos hacer reconocimiento de errores públicamente. Y la manifestación. Es que rinden cuenta, Giovanni, los políticos cubanos rinden cuenta. Ningún político aquí en Estados Unidos rinde cuenta al pueblo. Ellos meten la pata, se da el escándalo y ya no pasa nada. Nunca, nunca hablaron de la manifestación que hubo en Santa Clara, que la gente se acercó al Poder Popular y salió una funcionaria y les explicó la situación, los cuentapropistas. Porque no organizaron ellos, porque eso no lo organizaron ellos. De eso nunca se habló. Es importante, porque no lo organizaron ellos. Hay un tema con esa, con esa protesta. Fíjense, caballeros, la razón de la protesta es porque los inspectores se tiraron en los catres, porque las medicinas estaban vendiendo carísimas. Y dijeron que chao, y cortaron por los sanos. Y por supuesto, los negociantes de allí, que son gente luchadora como nosotros, siempre hay el iniscrepuloso, ¿no? Se quejaron de que como van a cortar por los sanos, hay gente que no tiene nada que ver con eso. Y dijeron, a ver, escojan un grupo que represente y entren para acá dentro y vamos a conversar. Y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo los representantes que eligieron ahí, y decir que ahí no se podía vender medicina con los precios de sorbitas. Es que no se podía vender medicina de ningún tipo. Y se arregló el problema y todo el mundo sabe. Y como se arregló el problema, por eso no hicieron eco. El enfoque que este hombre le da a la relación Cuba-Estados Unidos, es decir, el enfoque que le da a este problema histórico, que es prácticamente la razón de ser de nuestra identidad, que ha sido forjada, se ha formado, se ha informado, de esta decisión y de la lucha por reafirmar su independencia y su soberanía. Tú has oído como él, infamemente, en varias ocasiones ha usado el argumento de que todavía tenemos la base naval de aguantar a Mancuba, el gobierno no ha hecho nada. Que como si fuéramos a atacar. Como si tuviéramos otra opción, ¿no? Que atacarlos a ellos y hacer una guerra. Eso es una falacia. Y esto que dice Amanda aquí es muy cierto, que no solo es una amenaza, sino que también hay un reconocimiento a quienes se deben. Es decir, no solo está amenazando, sino también reconociendo el derecho de Estados Unidos como parte de la comunidad internacional a ingerirnos. A exigirnos. Eso tira por tierra todo el diario martiano antiimperialista. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque esto empeora. Ahora, usted ha amenazado públicamente con reprimir a quienes se manifiestan en el venidero 15 de noviembre. Estados Unidos ha respondido que no tolerará ningún acto de represión y amenaza con sanciones. Esas sanciones nos preocupan. Esos son los que nos representan a él. Esas sanciones nos preocupan. Pueden bien ser dirigidas contra funcionarios o ser más generales y afectar al cubano de a pie. El hecho es que las sanciones son un acto unilateral de parte de los Estados Unidos en respuesta a su amenaza. Ha sido su acción al presidente el que ha servido el que ha servido el país en bandeja de plata a nuevas sanciones, no solo norteamericanas, pues le recuerdo que a raíz del incumplimiento del convenio de cooperación Cuba Europa, la Eurocámara está preparada también para aplicar sanciones a su gobierno. Junior es el más político de Camagüey para acá, es el más político. Dice él que no es político. Ahí en esta parte de la carta era lo que estábamos hablando. Esta es mi respuesta, mira. Eso es lo único que faltaría. No falta nada más. Pero esto ha sido el accionar histórico. Agresión contra Cuba, normalmente llevado a cabo por terceros que son quintas columnas y tontos útiles representando los intereses del imperio como Junior. Cuando estos terceros son procesados en Cuba por la ley en defensa de la soberanía, Estados Unidos utiliza eso como evidencia de violación de derechos para implantar más medidas, es decir, más sanciones económicas y financieras. Que sí violan, que sí violan, que sí violan derechos humanos. De verdad. Habíamos dicho, como en esta carta, no hay una referencia a la lucha histórica de Cuba, a la tradición. Pero claro que no la hay, no la puede haber. ¿Saben por qué no la puede haber? ¿Por qué él aquí está reduciendo el diferendo Cuba-Estados Unidos a Cuba, a Estados Unidos gobierno revolucionario? Que por supuesto es falso. La agresión de Estados Unidos a Cuba lleva, tiene, son 200 años de historia. No se sentió. Pero al desconectar toda esa historia de este discurso, lo que está diciendo es, eso es un problema entre Estados Unidos y este gobierno. Y el problema se debe a los fallos de este gobierno en esto, esto y esto. Y lo está despojando de todo reclamo histórico. Encoherándolo al no mencionarlo y atribuyendo toda la historia a esto. Aplica todo eso que estás diciendo, Giovanni, a bloqueo. El bloqueo, los Estados Unidos le llaman embargo y dicen que está dirigido a los órganos de gobierno y a las instituciones militares de Cuba. Cuando en realidad, si vamos al memorándum del Ester Mallory, sabemos para qué va. Pues señores, ustedes no se, ustedes no les parece un poco ridículo cuando dicen, le dicen embargo a lo que hace Estados Unidos con Cuba y sin embargo llaman bloqueo interno. Sí, claro. Bueno, es que el uso del lenguaje, los delata. Es lo que yo digo. Es como que Germán y Padilla te dijeran que nunca, te dijeran, no, si nosotros nos acabamos de conocer ahora. No, papo, no. Mentira. Es decir, obviamente no. Yo he visto palotas antes. ¿Tú me entiendes? Y entonces es el discurso que adopta, los puntos específicos que hace, el argumento, los argumentos que utiliza, los ejemplos, el vocabulario, todo sigue el patrón de un discurso que conocemos. Ahí nada es nuevo, nada es diferente, pero es de casualidad. Es de casualidad. Mira esto. Si quiere prevenir que la comunidad internacional acuse y condene las violaciones de derechos en nuestro país, existe un método sencillo. No permite que se violen derechos impuremente y reconozca el disenso político. Si quiere evitar que en foros internacionales se califique al país de dictadura, conduzca a Cuba como el Estado de Derechos que la Constitución refiere en su artículo 1 y respete las voces de la nación que exigen un cambio. Sin duda, pero señores, aquí hay un problema que fue lo que yo dije anteriormente. Es decir, Junior se agarra de cualquier violación grande o pequeña en Cuba de derecho para deslegitimar el gobierno y luego va a los países donde se cometen violaciones mayores que él lo desestima diciendo ah, pero que esté mal allá no quiere decir que esté mal aquí y les da a esos países y les da el poder a esos países la legitimidad para condenar a Cuba y deslegitimar a Cuba. Es decir, esto es una hipocresía tremenda. Mira, nosotros no somos responsables de la condena a su gobierno. No queremos que nuestra protesta se instrumentalice por nación extranjera alguna. Pero si la condición para evitarlos guardar silencio entre lo mal hecho no lo haremos. el pueblo cubano lleva más de 62 años resistiendo en silencio todos los desvaríos de la gobernanza y cada año la confianza que se depositó termina en saco roto. Esto es pura esto es pura masofia retórica. Acusación hueca. Eso es paja. Todo ahí. Voy, voy. Ahí es paja. Ahí no dijo absolutamente nada. Voy, voy. Eso es negar eso es negar la campaña afabetización la cantidad de médicos que Cuba tiene por habitante eso es negar la tasa de mortalidad infantil eso es negar los hogares materno eso es negar el desarrollo cultural eso es negar las no sé cuántas medallas de oro en los Juegos Olímpicos eso es negar la ayuda de Cuba al mundo entero con la pandemia con los problemas de salud con los desastres Eso es decir que no se deshueve legítimo Eso es negar eso es negar la primera y segunda declaración de La Habana Exactamente Es eso Es verdad que ese día Fidel habló y nadie hablaba había un silencio total y en las marchas que se hacen las marchas martianas también ahí todo el mundo va en silencio Sí, sí, claro Y todos los primeros de mayo la gente no habla van como No, no, no Oye La protesta en Cuba ha demostrado ser necesaria hizo falta un 11 de julio para que el gobierno autorizara a toda prisa la entrada de medicamentos para que recordara que los barrios humildes existen para que se entregara un módulo de alimentos para que se acometieran obras de mantenimiento y restauración en los espacios públicos rebaja de planes de datos móviles y que finalmente se aprobaran e incorporaran las famosas MIPIMES al esquema de las formas de gestión no estatal todas son mentiras A ver la única cosa la única cosa que sí te voy a decir la única cosa que pudiera decirse es que realmente había poca gestión con respecto a los barrios que estaban en estado de salud había poca gestión pero aquí hay que ver o sea también porque ha habido poca gestión hay un bloqueo señores la explicación la explicación que dio Gil el otro día en la asamblea él estaba explicando cómo el problema de la generación eléctrica que se ha priorizado a la parte residencial para evitar los apagones la parte residencial ha afectado industrias como el acero que está apenas al 50 y no sé cuánto por ciento de su producción y a la producción de cemento y la producción de cemento y de bloques y esas cosas requieren también energía eléctrica y está a un por ciento muy bajo ¿por qué? porque Cuba no puede tener todos los combustibles ¿por qué Cuba no puede tener todos los combustibles? bueno porque entre otras cosas no podemos comprar aditivos para la refinación ¿por qué? por el cabrón bloqueo entonces aquí tú vas a ver que está todo vinculado ¿entiendes? que está todo vinculado Giovanni puede bajar un momentico lo que tienes puesto ahí ¿puedo bajarlo mi hermano? sí para leer la parte de arriba es lo que quieres la parte de arriba sí mira ahí hay varias cosas ahí hay ahí hay varias cosas por ejemplo lo de Amipime y todas estas cosas hay una serie de cosas que estaban ya en los lineamientos y que se han demorado en aplicarse ¿ok? y que venían desde antes no fueron por las protestas del 11 de julio ya eso estaba caminando ¿entiendes? el módulo de alimento oye lo de la libreta es de siempre y esto esto de los MIPIME es parte de toda la agenda de arreglamento exacto eso ya venía eso estaba en el listado eso estaba en el listado no lo causaron las protestas del 11 de julio Junito esto es una cosa que ya estaba planificado simplemente lo que pasa es que la situación se ha agravado porque con la cabrona pandemia el gobierno de los Estados Unidos ha aprovechado la pandemia apretándonos las tuerques y ponernos las cosas difíciles los medicamentos porque Cuba no tiene los suficientes medicamentos y no es porque a Cuba le han prohibido comprar materias primas que fue lo que pasó con el barco ese que iba llevando materias primas para Cuba y que viró para Europa porque lo amenazó ¿quién? el departamento de Estado de los Estados Unidos coño hay que ser hipócrita y cabrón oye Cantelán porque mira lo que siguen diciendo más adelante han logrado que su gobierno se ponga a hacer lo que debía haber hecho antes que es velar por los sectores más vulnerables de la ciudadanía estas acciones son nimiedades en comparación con la montaña de deficiencias y problemas políticos sociales económicos y sanitarios que enfrentamos pero si no hubieran habido manifestaciones y protestas ni siquiera estas minucias las hubiéramos recibido el pueblo ya sabe que contra la decidia solo cabe la protesta el 15 de noviembre no será la última que encontrarán en su camino esto de nuevo primero que es una amenaza y segundo es una mentira nuevamente porque está diciendo que prácticamente está describiendo al gobierno cubano como que nunca se ha preocupado por resolver problemas de precariedad o por es decir por como es decir que como si el abandono de los más necesitados fuera la orden del día del gobierno cubano no porque esos abandonados no tienen vacunas Giovanni no tienen no tienen esos abandonados no tienen una tarjeta para la bodega esos abandonados no tienen educación gratis esos abandonados no tienen ayuda social no es que no tienen son abandonados si pero vamos señores mira ayer yo leí el documento que venga de estos países para que vean lo que es un abandonado de verdad parece ser que se lo pido ayer leí yo el documento de Cuba Futura eh donde decían que para ellos una sociedad justa era una era donde mejor se tratara la más justa era donde mejor se tratara a los más vulnerables y yo hice la pregunta alguien me puede decir en todo el hemisferio en todo el hemisferio incluyendo Estados Unidos en qué país tienen más derechos o viven mejor los más vulnerables en los más pobres de los más pobres los más vulnerables de verdad de todo en qué lugar viven mejor que Cuba si a las autoridades y al partido comunista le molesta que se haga evidente la falta de consenso que tiene su gobierno entre la población cubana pues la solución no está en culpar al otro sino en resolver los problemas que motivan el descontento no se escude en el fenómeno déjame terminar de leerlo no se escude en el fenómeno para esquivar las causas Cuba es un país soberano y por ende la responsabilidad de conducir la nación por buen cauce corresponde única y exclusivamente a su gobierno Biden no es el presidente de Cuba sino usted Miguel Díaz-Canel toda acción conlleva una reacción que puede acarrear buenos y malos resultados la madurez y la responsabilidad que requiere su cargo dicta que asuma ambas ante el pueblo cubano y la comunidad internacional si de algo ha servido la pandemia es para recordarnos que aunque se diga que somos una isla no existimos de espalda al mundo formamos formamos parte de él bueno primero que no sé de dónde saca no sé de dónde saca es la falta de consenso de verdad que no 24 de febrero de 2019 sí por eso no sé de dónde saca la falta de consenso pero de nuevo con lo de Biden no es el presidente de Cuba sino usted toda acción conlleva una reacción es decir está nuevamente exculpando a los Estados Unidos de toda su agresión y poniendo toda la responsabilidad en Cuba Giovanni Giovanni él dice que en 2019 con la construcción para votar a él lo fueron a buscar con una pistola simbólica eso lo dijo lo he dicho varias veces cuando le dice eso de consenso pero es que el terror la gente va a votar pero que terror te pusieron una pistola no no una pistola no pero le pusieron una pistola simbólica eso lo dice Giovanni súbelo un poquito ahí Giovanni súbelo un tilín oye eso es mentira en Cuba no no al revés al revés al revés claro que es mentira dice dice la solución no está en culpar al otro sino en resolver los problemas que motivan el descontento chicos el problema que motiva el descontento se llama 95% bloqueo ajá exactamente mira el maniqueísmo la polarización y los extremismos no son buenos consejeros no se puede administrar un país como se administra una finca ese uso de la palabra finca esa palabra específica es un lenguaje de Miami deliserable sí pero aparte de eso pero aparte de eso está usando una 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 manera de escribir que quiere repetir una carta de Martí que dice no se gobierna un país como se dirige un campamento o sea él está él está apelando a la memoria que tiene o sea los tanques pensantes que dirigen a Junior saben eso mismo te iba a decir él no los tanques pensantes exacto los tanques pensantes que dirigen a Junior saben que el pueblo cubano se sabe a Martí de memoria están usando el lenguaje de Che de Fidel y de Martí exacto y ellos saben que con ese lenguaje y con estas cosas que son humanas y que son humanistas la gente se siente impactada emocionalmente porque esto es manipulación de la conciencia a nivel emocional te manipulan emocionalmente para que tú desconectes la racionalidad y te solidarices con él Junior es una patada de ahogado de los opositores del gobierno déjeme seguir con la lectura no es una cuestión solo de principios o voluntad sino de objetividad y pragmatismo el sistema económico y político ha pasado rápidamente de ser una peculiaridad a un anacronismo y a este paso una aberración pueden implementarse todas las reformas legales o económicas que se quieran mientras sigue imperando la mentalidad de guerra fría amarrada a conceptos de más de seis décadas y la exclusión del disenso político no hay evolución posible y una sociedad que no evoluciona está condenada al fracaso primero que el concepto de evolución aplicado de esa manera es decir no hay una teleología de evolución en la sociedad no funcionan así no primero que todo no somos más avanzados ahora tecnológicamente sí pero pero en nuestra es decir nuestra inteligencia no es mayor ahora que era hace dos mil años es la misma tenemos más información porque hemos acumulado dos mil años de información pero pero la inteligencia es la misma y hemos creado mejores formas de digamos de guardar esa información ¿no? tal vez se pueda comentar pero evolución así no sé qué no sé qué quieres decir con eso el discurso de la guerra fría que mientras siga imperando un discurso es decir de nuevo culpando a Cuba de un minecadismo una condición binaria que es impuesta del poder desde la tremenda simetría de poder que representa Estados Unidos contra Cuba y tú y tu comienzo es que eso es es decir que tenemos que ignorarlo porque no son buenos consejeros que tenemos que ignorar la agresión porque que son mentalidad de guerra fría como si como si ya eso no como como si hubiera dado a existir como si no fuera parte de nuestro presente ¿dónde coño tú vives? historia caballero esto no es muela tratan de separarse del momento que estamos viviendo como si de aquí a 50 años que Estados Unidos haya dejado de ser que no sé que los que estén más jóvenes viéndonos aquí que tengan ahora 20 años o 22 años o 21 años y lleguen a los 70 años y se acuerden de lo que estamos hablando aquí van a decir coño esta gente tenía razón lo que estaba haciendo Cuba es una gesta histórica descomunal descomunal vamos a defender esa gesta odiseica odiseica así mismo vamos a seguir leyendo aquí esto presidente usted se ha reunido con sus partidarios e incluso algunos le han dicho ciertas verdades en la cara verdades algunas que no distan mucho de la que cualquiera de nosotros podríamos decirle y otras sabemos que no serán del agrado del partido comunista pero como cubanos nos asiste el deber el derecho de decirlas sin embargo se niega a escuchar aquellos que no comparten sus mismas ideas aun cuando compartimos la misma patria cultura e idioma solo por pensar diferente se nos niega el respeto y la palabra no es necesario seguir tropezando una, dos y tres veces con la misma piedra es que diálogo y cambio resultan palabras tan ominosas a los oídos de la gobernanza de nuevo es la estridencia esto es performativo esto es un descaro porque el mismo el mismo Junior habla de su comienzo como activista a sus famosas 15 preguntas que hizo por allá por el 2016 a quien era entonces el el líder del PSC en en Holguín y las hizo en un foro público y las hizo abiertamente y no le ocurrió nada cuando el presidente Díaz Carell va a hablar con los representantes de 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 la fundación hermanos ahí no todos los que están son militantes del partido no todos son partidarios lo mismo cuando va a hablar en la universidad de La Habana es decir no todos son de la juventud entonces lo que sí lo que no lo que no habla es con mercenarios como tú como ustedes no no habla con gente que que están hablando de diálogo y cambio pero no es eso lo que están lo que están promoviendo ni diálogo ni cambio lo que estamos promoviendo es es la destrucción del proyecto de nación cubano si él lo quiere lo que falta es nada dice la violencia solo genera más violencia el odio solo genera más odio no se encomiende a esos recursos presidente pues tarde temprano uno recoge lo que siembra la soberbia no se come no genera riqueza empleos ni prosperidad el 15 de noviembre saldremos a manifestarnos como ciudadanos que somos por convicción y voluntad propia no necesitamos su venia y aunque no lo quieran reconocer sus voceros los derechos que no los derechos no se aprueban todos han visto que la única incitación al odio y a la violencia viene de su parte los alaridos de sus partidarios recuerdan los ecos del fascismo que tantos millones de muertos ocasionó el mundo nos oponemos a tales métodos y los denunciamos nosotros pondremos el cuerpo y el civismo la sangre y la violencia de ocurrir va por ustedes a ver aquí ven que yo les había hecho parte de preguntica pero que no me que no me respondieron ¿no? Giovanni ¿puedo ver los nombres de la gente que hicieron la carta? que suscribe suscribe el licenciado Fernando Almeida Rodríguez y el máster en ciencia Leonardo M Fernández Otaño ¿quiénes son esos? dos miembros de archipiélago subo un poco dos miembros bajo un poquitico bajo un poquitico ahí un favor comparar a los antifascistas con los fascistas es la vieja manipulación de estos descarados si no por supuesto o sea los fascistas están en Miami los fascistas están en ese en ese que habló contigo por teléfono Junior esos son los fascistas fascista es Alpha 66 el Coru hermanos a rescate Fundación Nacional Cubano Americana fascistas son los medios como ADN cubano Cubita Now el diario de Cuba esos son fascistas fascistas que piden la ilegalización del partido comunista que piden tres días para matar que piden agresión militar contra Cuba bombazos cientos de miles de muertos esos son fascistas el gobierno cubano está evitando eso gobierno cubano emanado del pueblo está evitando eso gobierno cubano es antifascista porque el socialista es antifascista y el fascismo es un mecanismo una herramienta violenta y extrema del capitalismo esa que se alterna con la disque social democracia como ya explicamos antes así que eso es una manipulación para incitar al odio una vez más y precisamente contra los antifascistas es para aupar al fascismo eso que nos llama fascista a nosotros es para aupar a los verdaderos fascistas mira esto les digo algo esto a mi me parece me parece a algo que a lo que me enfrento con frecuencia y de lo que soy muy crítico y es como cuando las personas que te mandan te lanzan esos insultos pelados y todos son insultos pelados y esas puñitas que tratan de de esconderlas pero que son obvias ¿no? y todo insultos y entonces cuando tú le dices ¿qué pinga te pasa? te dicen eh pero porque tú mira este que como insulta ¿no? después que y esto es precisamente eso tiene la piel tiene la piel delicada la piel delicada tiene la piel frágil pero esto es precisamente esto es decir esto ha sido eh todo un ataque contra la soberanía de Cuba un insulto a la historia eh una descontextualización de todo no y después que de que que se presentan como como lobos en piel de cordero después que hacen eso a la respuesta enérgica le llaman violencia violencia no 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 ustedes son los embajadores de la violencia los que están representando los intereses del poder más violento que hay en el mundo ¿no? no y acusar de fascista de verdad acusar de fascista Eso es lo tan, es tan bajo, es tan manipulador, que de verdad que no vale la pena ni, es que no merece ni una respuesta, porque quien hace ese argumento, ya con el argumento mismo, se descalifica. Pero es que él habla con fascistas, él conversa con fascistas. Y les pregunta, y les pide consejo, sí, sí, pero es un final tan bajo, tan manipulador, un insulto tan grande a las víctimas del fascismo, a las víctimas del fascismo, tantos de ellos que encontraron refugio en Cuba. Está claro, Giovanni, que el 15N... ¿Qué moral? ¿Qué moral pueden escribir ustedes? Mira, la respuesta, esto lo voy a leer para sanar ya. A ver que me lo mandó aquí. Después del intercambio que tuvieron, la respuesta que le dio Pedro Jorge Velázquez a Junior. Lo voy a compartir, pero lo voy a leer yo solo de un viaje. Y esta es la respuesta que merece este tipo. Le dijo, desesperado, como quien busca un culpable en la otredad. Como quien intenta creerse que no ha hecho nada, que no ha pisado ninguna mina en su encargo divino. Como quien se piensa el nuevo Mesías por el cual deben jurar los evangelios. Haga lo que haga, piense lo que piense. Junior García me responde. Mi asesor, dices, pídele a Polanco que te muestre el audio sin trucos ni cortes. Infeliz, ya para mí no eres un joven que dice lo que piensa. Pedro Jorge, eres un escalador oportunista dispuesto a hacer todo lo bajo y sucio posible para obtener los cargos que sueñas. Siento mucha, mucha lástima por gente como tú. Eso es todo. El culpable de que Junior hable con un terrorista no es Junior. Soy yo. El culpable de que Junior le agradezca a un terrorista no es Junior. Soy yo. El culpable de que Junior le dé detalles del 15 de noviembre a ese terrorista. El culpable de que Junior pida apoyo a un terrorista. El culpable de que Junior confabule con un hombre que ha matado hijos de nuestra patria. No es Junior. Soy yo. Él es el santo. Y por eso quizás la Inquisición deba condenarme. Lo acepto. Nunca ha sido fácil la herejía. Pero no tengo miedo a decírtelo. No, yo no soy un juniorista. Ni voy a orar por la palabra que profesas. Yo no te creía antes. Ahora te creo menos. Ni siquiera puedes asumir como hombre lo que hiciste. Asuma tus acciones y pídele disculpas a las madres, a los hermanos, a los padres, a los abuelos, a los hijos que aún lloran, a sus familiares muertos por culpa del hombre con que tú te codeas. Yo tengo los pies en la tierra y siento por nuestros muertos lo que nunca has sentido. Respeto. Puedes seguir. Úsame como tu saco de boxeo para canalizar sobre mí todas tus mierdas. Arma tu libreto y vuelve a presentar tu obra ficticia, falsa. Siempre habrá quien te pague las papeletas. Pero tu teatro se va quedando cada vez más vacío porque tú no crees en la gente nuestra ni respetas nuestra historia. Me quedo tranquilo sabiendo que para mí eres lo mismo que soy para ti. En un momento pensé que tenías ideas propias, aunque no las compartiera. Pero ya veo que no eres más que un escalador de baja estofa, que por tal de recibir prebendas del imperio, del poder mayor, eres capaz hasta de dialogar y conspirar con terroristas que han herido a todo un país. Porque todos sentimos el dolor del otro. Un terrorista que tiene sangre cubana en sus manos, coño. Una sangre que tal parece no llevas dentro. Eso es lo que lo que eres, Junior. Un instrumento sin mejores resplandores que lucesitas montadas para escena. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en Copa Nueva. Siento vergüenza de ti, de tu manoseo, de tu baba, de tu pinta de pacífico y tu esencia de trubán. De tu melcocha antimartiana y antimarcista. De tu disfraz de izquierda. De tu total aberración a nuestras conquistas. A nuestros sacrificios y a nuestra resistencia. Siento vergüenza de tu evangelio, de tu tiranía. Haya los feligreses que te aclamen. Eso es todo. Estoy justo al frente de ti. No es el gobierno, Junior. Soy yo, un joven cualquiera. No mires más para otro lado. Yo soy tu disidente. Yo soy tu opositor.